Ya está definido, ha sido elaborado desde el Consejo Académico de nuestra Secretaría, bueno, con la participación de los estudiantes de todos los centros de estudiantes, de la FURC, Secretaría Académica, los no docentes, y bueno, ya está definido el calendario, ¿no? Como todos los años, se prevé cuatrimestres con un mínimo de 14 semanas de clases, por supuesto, turnos generales ubicados en los meses noviembre-diciembre, febrero-marzo, julio-agosto, y por supuesto, con turnos especiales en medio de cada cuatrimestre, según la conveniencia y las necesidades de cada una de las facultades. Profesora, ¿qué valoración hace del cierre de este calendario, atendiendo la extensión del mismo? ¿Cómo marchan las facultades en ese sentido? ¿Han cumplido los objetivos? Sí, hubo mucho esfuerzo por parte de las cinco facultades justamente para reconstruir ese calendario académico fijado inicialmente. Y bueno, decirles que por el momento ese esfuerzo, esfuerzo que se tradujo en un trabajo muy intenso con profesores, los mismos estudiantes, también que pudieron responder ampliamente. Y bueno, ahora en este momento hay algunas facultades que pueden concluir en término, el mismo término previsto, y si no algunas que van a extender, como así lo autorizó el Consejo Superior, hasta extender la entrega de regularidades, de la condición de los estudiantes, hasta el día 7 de diciembre. Lo cierto es que ya en algunas facultades, prontamente, la semana que viene o la otra, ya vamos a estar iniciando los exámenes finales. ¡Gracias!